El ahora exdirector del CERNAC, Marco Cid, salió al paso de la denuncia en su contra por violencia intrafamiliar y maltrato psicológico interpuesto por su exesposa, pues, según explicó, la exautoridad está siendo víctima de una persecución política en su contra. ¿Usted cree que hay una persecución política en su contra? Los hechos lo demuestran. Los hechos lo demuestran. ¿De qué sectores en particular? Los hechos lo demuestran. Yo, mira, soy de las personas que cree que cuando se hacen denuncias, se hacen en los medios que corresponden. Seis presiones políticas, seis hechos denunciables serán en las instancias que correspondan. Si son en las instancias del gobierno o a través de la política, van a ser esos medios y no los de comunicación para entregar esos antecedentes. El actual jefe de gabinete del municipio de Maullín descartó los rumores de un blindaje político en su contra, ya que ha sido una misma denuncia de un servicio público el que lápidó su salida como director regional del CERNAC. Yo no podría compartir un blindaje cuando me pidieron la renuncia, precisamente por esta denuncia falsa. Yo considero irresponsable y de verdad me parece casi una broma de mal gusto tratar de pensar que hay un blindaje político, cuando a mí la única causa que me entregan para solicitar la renuncia es precisamente la denuncia que había hecho otro servicio público. Por lo tanto, lo descarto completamente. Además, en la conferencia de prensa, Marco Sida estuvo acompañado al presidente regional de la ADC, Cosut Vázquez, y el abogado penalista Andrés Firmani.